Caí, en serio que... Con mucho aprecio, Caí, y mucho gusto. Amigo mío. Y no, esto... Pues este es el primer episodio que vamos a grabar. Lo escogí y escogí a Carlitos también por la por la amistad que de pronto hemos ejercido en este tiempo. Entonces, por eso fue el número uno. Gracias. Sí, empecé a mirar. De pronto, entre tantos posibles, que yo decía este me gustaría, este me gustaría. Tengo bastantes. Pero no, después de la lista tan larga, yo dije, voy a decirlo. O sea, voy a decirle a posibles tres. Sí. Pero yo dije, Carlitos, sería el primero que le dijera no, Caí. Y Carlos Mayo que acompaña más que un triple. No, de pronto la personalidad que siempre vi desde el principio. Siempre vi pues como te acercaste en el gimnasio, como como no, no se le ve como que te acerques a algo que uno diga a este man qué o qué, sino como en brindar una amistad, como preguntarle, amigo, cómo estás, cómo va todo. Ahorita te estaba preguntando que de dónde eras y querías que me lo dijeras aquí. Porque creo que me lo has dicho o de pronto al principio, bueno, no tuve esa recepción de pronto de decir, ven, venga, le preguntamos de dónde es este man. Pues yo soy rolo cien por ciento, o sea, soy, en el colegio me decían chorrolo, porque mis padres son del Chocó, ¿sí? Una bella tierra de Chocó, de Tadó, un municipio que se llama Tadó y otro que se llama Lloró, mis padres, ya murieron y ellos, yo siempre he hecho que ellos, los dos, sí, yo soy huérfano de padres y ellos, tuvieron la brillante idea de venirse a Bogotá y mis dos hermanos mayores y nacieron en el Chocó, en el Chocó, prácticamente. Y el resto, somos siete hermanos, los otros cinco nacimos aquí en Bogotá. ¿Cuántos hermanos son? Somos siete. Siete hermanos. Siete hermanos, siete hermanos. Yo soy el menor de los hombres, hay una, tengo una hermana. Nacieron dos allá en Chocó y cinco acá. Y cinco aquí en Bogotá. Cinco rolos. Cinco chorros, ellos se vinieron, o sea, se vinieron apenas los cuatro o había más familia tuya aquí en Bogotá o por qué te escogí Bogotá para, pues, para encontrar algo, o sea. Sí, 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 realmente ellos estaban buscando, pues, mayores oportunidades y, pues, mi mamá era la mayor de sus hermanos. Entonces, ella se viene y se viene detrás de, pues, con mi papá y mis dos hermanos mayores y, lógicamente, ella empezó a traerse a sus hermanos, sus hermanos que querían entrar a la universidad. La mayoría de los otros hermanos de mi mamá que también son numerosos, somos como siete, buscaban ser profesionales, entonces vinieron a buscar aquí como el tema de la universidad, ¿no? Y todo lo que ofrecía aquí en Bogotá. Entonces, ya se establece mi mamá, mi papá acá, mi papá es educador, mi mamá, pues, ya el hogar, comercio, y ahí empieza la historia y ya. ¿De tus abuelos qué hacían? Mis abuelos maternos o paternos o ambos. Sí, ambos. Solo conocí los, la verdad, solo conocí a mi abuela materna y a mi abuela pater, a mi abuelo, a mi abuela paterna creo que no la, la vi, pero no, no tengo, tengo un recuerdo muy vago, más de mi abuela materna. Pero no sabes qué hacían, a qué se dedicaban. Mis abuelos eran maternos comerciantes, yo vengo de una familia como chocóno, pero paisa, era como el paisa comercio. Sí, 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 hablador, sí. Sí, maternos y paternos eran como, creo que era educador, sí, en el chocó la mayoría de las personas son educadoras, ¿no? Era como, por eso, mi papá era educador, como yo te digo. Y es, creo que ese era el camino de ellos. Y bueno, pues, ya llegamos aquí. ¿Por qué crees que de pronto tus padres sí quisieron como dar ese paso a eso? ¿Cómo estaba la cosa en chocó en ese entonces? Pues, pues, ¿cómo está ahora? Pues, pues, yo pienso que no había muchas oportunidades, no había muchas oportunidades, sobre todo el tema de, de estudiar, de una carrera profesional, ¿no? O sea, para la mayoría de los colombianos es muy importante ser profesional en algo, pero ser profesional es eso. Y ella lo quería hacer, mi papá también, y darle esa oportunidad a mis hermanos mayores, que en ese momento estaban, y volví y traigo a mis tíos, que era, mi mamá era la mayor, y así fue, ella se vino con mis hermanos mayores y sacaron sus carreras profesionales. Yo pienso que más, pues, el estudio y, pues, lógicamente, a la medida que tú vas a obtener un mejor conocimiento profesional, pues, vas a tener mejores opciones laborales en ese momento, pues, lo veían ellos así. Ah, ok. Y entonces, ya llegan aquí a Bogotá. Llegan aquí a Bogotá. ¿Tú, ¿cuántos años tenías? Ah, no, tú naciste acá, tú naciste, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto llevaban aquí ya cuando naciste? Bueno, no, claro, no, ya resto, porque, a ver, no, te voy a decirme, pero, pero, pues, yo pienso que mis, ya llevaban, ¿qué, como, después de unos 10, 15 años, de estar volteando por Bogotá, mi mamá, tu, no sé, o sea, si a poco se cuentas, como a los 25, ya, mis hermanos mayores, ya murió un hermano mayor mío, mis hermanos ya están de 66, tú fuiste el, ¿qué? ¿el último? el último de los, de los, de los, de los rolos, de los rolos, sí, de los hombres, y de los rolos, de los nacidos aquí en Bogotá. Y tú también, que como, pues, como, pues, como esa crianza también. Aquí en Bogotá. Sí, siendo el, 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 el menor. No, muy chévere, yo, yo disfruto mucho de Bogotá, me encanta Bogotá, siempre me ha gustado, para mí la mejor ciudad de Colombia es Bogotá, y he tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades, la, la gran mayoría de las ciudades de Colombia, y pues Bogotá, Bogotá, por eso te dije que, para, yo siempre les decía a mis papás que ellos tuvieron la brillante idea, de venirse, ¿no? Porque se hubieran podido quedar, como a muchos amigos. ¿Cómo crees, cómo crees que sería tu vida si hubieras estado, o sea, si, si te hubieran quedado allá? No, pues, primero no estaría, qué necio. sentado en necio, si no, 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 ni imagínate, no, no la veo, porque, no, no, no. Sí, como dicen, lo que uno no tiene, pues, como que no hace falta, ¿no? Sí, sí. Obviamente, como, ¿de dónde crees que, que nace tu, así, tu, tu forma de ser, de por qué, o sea, crees que tiene mucho que ver, así, como, la, como, los rolos, o, o tiene mucho que ver de, de, de la cosa igual, de, de Chocó? No, más de Bogotá, lo más de los rolos, bueno, sí, la, la influencia que tuvimos de, de Chocó, de mis padres, en el, esta, gente es muy, muy alegre, muy chapa, adelante, muy familiar, sí, cosas como, como que me gusta de, 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 de Chocó, eso, la, la comida, la gastronomía, el, el estar siempre, alrededor de, de la comida, de celebrar todo, sí, porque, eh, son muy unidos, demasiado, demasiado, sí, tú me hablas de, de todos, y, a veces, invasivos, cuando se reúnen, qué tal, sí, luego, la pasamos en grande, sí, 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 todos tienen esa misma personalidad tuya, o, o tu, crees que, la mayoría, somos así, que te han dicho de tu personalidad, de cómo eres, sí, pues, al eres, explosivos, o sea, no, no, tratamos de no tomarnos la vida tan en serio, sí, pues, si uno se toma la vida muy en serio, no sé, sí, sí, obvio, sí, sí, se desconecta muy rápido, entonces, tratamos de vivir muy alegres, de estar, viéndolo a un lado positivo, también, esta parte espiritual, ¿no? Y eso es que, de mis padres, o ha tenido mucha influencia en nosotros, tuvo en mí, por lo entro, y allá, Chocó es una región, donde, bueno, y Bogotá también, donde, tema espiritual, el tema de Dios, es bastante fuerte, digamos, digamos, las fiestas, en el Chocó, unas fiestas paganas, que, fiesta, y también, termina como una misa solemne, a un santo, que se llama San Francisco, así, entonces, como que esa mezcla, también, lo, lo, lo ayuda a uno, mucho, lo que yo, para mí, o sea, le adjudicas, bastante peso, a, a la crianza, que te dejaron, sus padres, sí, claro, 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 y de Bogotá, claro, pues, ya encontrar aquí, uno, gente de diferentes, formas de pensar, de las oportunidades, la cultura, pero, pero de todas maneras, porque tú, de pronto, lo ves así, por tu personalidad, también, porque no todas las personas, pueden tener como, o sea, no sé, como, de pronto, pudieron llegar, también, igual, de la misma forma, que llegaste tú, pero, no toman esas cosas, como, como regalo, sino, como que no, nos tocó, acá, toca hacerle a lo que podamos, o de pronto, no se dieron las cosas, sí, 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 no, no, eso también, eso viene, pues, también, de, de la formación, de nosotros, y bueno, que yo tuve, también, de amigos, de influencia, la asociación, mi colegio, el trabajo, y, de echar para adelante, y, coger las oportunidades, como van llegando, y, bueno, saber que uno está en la capital, o sea, te das cuenta que estás en la capital, y todo lo que sucede, sucede acá, y tienes que aprovecharlo, al 100%, y, y pienso que, pues, eso es lo que hemos hecho, y seguiré haciendo, ¿no? Aprovechando todas las oportunidades, no hay muchas oportunidades allá, pues, ahorita, de pronto, si pueden haber más, la tecnología, y el mundo, hacia, se ha abierto, ha cambiado tanto, la tecnología. ¿Y por qué crees que no haya llegado allá, Chupo, o sea, se ha llegado, no, la tecnología ha llegado a todo el mundo, lo que pasa es que, bueno, la evolución ha sido más lenta, hay un poder más fuerte, bueno, ese es otro tema, que uno no va a hablar de política, de eso, pero es un tema, que, que, el, el Estado, pues, tiene más fuerza, en este tipo de, 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 de poblaciones, pienso yo, ellos, es el proveedor número uno de empleo, por ejemplo, Estado, es al ser el proveedor, entonces, la gente, está muy pendiente, acerca de, de lo que hace el Estado, lo que produce el Estado, de cómo piensa el Estado, ¿sí? Sí. Pues, en Bogotá, pues, también tenemos, pero, pues, aquí ya hay más empresa privada, hay otras formas, de vivir, y de, de, de ver la vida, de construir la vida, la gente aquí tiene, otras diferentes formas de, entonces, como que no le interesan mucho, las políticas del Estado, o sea, lo que el Estado, quiere ofrecerte, y así tiene un, pienso que en estos, no solamente en Chocos, sino en varios países, en varias ciudades de Colombia, el Estado tiene, un poder más impresionante, claro, porque es el proveedor, cuando tú eres el proveedor, así como yo, diga, ¿ves? Funciona en las casas, en la casa, si tú eres de la plata, y como decía el gobierno, de hoy, así que te gusta, que fuerte, no sabía que podía tocar, esos temas contigo, este día, de la vez pasada, que hemos hablado, como, pues sí, o sea, o sea, sabes de política, o se me hace que sí, te interesa la política, pues la política, nos tiene que interesar, hace parte de la vida, ¿no? de cierta manera, la política se mueve, en todo, en nuestro estilo de vida, lo que pensamos, gracias a la política, podemos estar haciendo, este tipo de, de, de charlas, de comentarios, y tú la vas a montar, ahorita, a una red, social, si, si tú, hay personas, yo tengo amigos, y ciudadanos en el mundo, que no pueden hacer, este tipo de cosas, por la política, afortunadamente, vivimos en una, sociedad libre, yo soy un demócrata, me encanta la democracia, considero un demócrata, y, y me aprovecho, de todas las libertades, que nos da la democracia, pues Colombia está, pienso que está, en un proceso de evolución, estamos evolucionando, hacia, y soy, lento, pero, algo, o sea, sí, claro, lento, es que uno se pone a mirar, tú que has viajado, y has tenido la oportunidad, de ir a México, te has dado cuenta, que de pronto, si nos llevan, mucho recorrido, muchas cosas, sí, pues, tiene mucho que ver, porque quedan más cercanos, a Estados Unidos, y se traen, todas esas ideas, y aquí, se ha dado, muchísimo más lento, sí, sí, hay muchas cosas, que estamos, muy quietos, y, que no deberían ser así, yo ayer, ayer veía algo, como, la, el tema de la movilidad, yo me aterro, cuando tú hablas, que si he viajado, tener la oportunidad, de viajar, y ver, la movilidad, sí, sí, me encanta, y ver que, la movilidad, en otros países, es impresionante, el año pasado, estaba en Suiza, y yo veía, o sea, trenes, tardías, entonces, yo no me explico, como nuestros gobernantes, que ellos viajan, más que yo, y tienen esa oportunidad, de estar en estos sitios, y ven esas, ese tipo de cosas, ayer escuchaba, este alcalde, Carlos Galán, estudió en mi colegio, Carlos Galán, sí, el alcalde, estudió en tu colegio, entonces, el chico hablaba, el alcalde hablaba, de que es un sueño, de hace 80 años, y que hasta ahorita, está como cogiendo fuerza, está como cogiendo, ya llevan, un 30% de, ¿cuántos años tienen Galán? el alcalde, llega a los 40, creo que, es un salón, no, tampoco, yo era mayorcito, sí, yo era, yo soy más como, del hermano, del senador, Juan Manuel, pero, pero, el tema es que, él decía, lleva, eso es un sueño, de hace 80 años, el metro, en Bogotá, sí, y pues, si te fijas, es como la, la obra de mayor infraestructura, o sea, más imponente, en este momento, en el país, o sea, lo más, boom, que está sucediendo, en Colombia, es el metro, a Europa, y ve esos túneles, conectando todo, y uno dice, es que no estamos muy cerca, o sea, no estamos, claro, entonces, yo me pregunto, porque todavía, hay políticos, no digo nombres, que le quieren, que le quieren, meter el diente, como atrasar eso, como que, como que, no le jalan al tema, ahí hay algo, muy de fondo, yo tengo amigos, que trabajan, pues, son economistas, no estudiaban más, todo ese tema, de la banca, pero es que hay algo, hay algo ahí, la producción, sí, increíble, que todavía, lamentable, que todavía, o sea, pareciera que todavía, no les convence el tema, que necesitamos un metro, o sea, que como que todavía no, digo, pero a ver, esta gente no, no sale a la calle, no, estamos quedados, en muchas cosas, sí, y vuelve, entonces, cuando tú haces esos países, y vienes acá, y dices, pero qué, yo les di un amigo, yo pienso que muchos de estos políticos, como que les da un déjà vu, ahí a la salida de inmigración, les escana, y se les borra, políticos, y en asocio con, con la, con las empresas privadas, eso, eso tiene ahí de todo un poco, sí, 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 eso ahí es una, de todo un poco, pues, que nos quieran seguir manteniendo, ¿crees que algún, alguna vez, si, podamos ver algo, alguna? Sí, claro, lo vamos a ver, pues, el alcalde ayer decía, que en el 2028, no, en el 2024, 2028, vamos a ver la primera línea, ya se ha avanzado muchísimo, va a un 30 y pico por ciento, y ya tú ves, hay obras, pues, por lo menos físicas, están tumbando para hacer estaciones, y más hacia el sur, ya, ya se ven, como, los tráficos, a mí me apasionó, me parece que eso es, me apasiona mucho el tema, de, me enorgullece, de, pues, por lo mismo que te digo, que yo vivo enamorado de esta ciudad, se amo Bogotá, y me parece súper lindísimo, que eso vaya a suceder, no, claro, y yo lo voy a ver, va a montar, y, eso va a cambiar la vida, va a cambiar la historia de Bogotá, total, la está cambiando, está cambiando. Sí, yo, lo que digo, ha, ha sido demorado, pero yo sé que pronto, sí, también se puede dar, sí, se quita. Eso hace parte de la evolución, y mejorar la calidad de, de las personas, imagínate, personas que puedan salir desde Bosa, y llegan a las 72 en 20 minutos, en media hora, eso, la, la vida cambia. Ojalá lo podamos ver, ojalá. Sí, téngalo por seguro que sí, amigo. Ojalá, salud, salud. Y que una línea llegue aquí cerquita, necio, Angela, 26. No, que todo el mundo se pueda, pues ese es el propósito también, pues desde, desde, digamos que este programa, eso que estoy haciendo, es, pues obviamente siempre lo que hemos hablado, pues la vida es, haciéndola en sociedad. Yo creo que entrar como a esa sociedad, también que se está dando ahorita, de levantar la mano, y poder hablar lo que, pues de lo que tenemos por dentro, de lo que queremos expresar, que muchas veces, bueno, ahorita se está viendo mucho que los famosos, nos están haciendo, se están haciendo famosos, pues por comentarios, por muchas cosas, y hay mucha gente que no se atreve, pues a levantar la mano también. Los influencers. Influencers, sí, sí, Tú tienes mucho de influencer, ¿no? Oye, entra tu Instagram, y viajes, 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 pero nadie me hace que hacer, no. Bodas, 15 años, prom, de todo, estás en todo lado. Genero contenido. Pues, bueno, la idea es, y es que todo rota, yo creo que a tu forma de ser, o sea, por ser así como eres extrovertido, o que, bueno, eres muy extrovertido, más bien como, no, ya, como te consideras. No, sí, soy extrovertido, pues. O sea, tú sabes, tú lo haces consciente, tú eres así. Sí, sí, me ha tocado, pues, a veces me controla, porque a veces no me puedo pasar de extrovertido, tengo que conservar la prudencia, y los buenos modales, en ciertos momentos, pero sí considero que, pues, que como cada vez me quito menos peso encima, como quitarse tantos tabúes. Tú no tienes hijos, ¿no? No, hijos perrunos, mis hijos son tres perros, dos, pues, el año pasado se me murió uno de mis preferidos, el consentido, pero, pues, son mis hijos. Pero, pues, sí, el tema, pues, las redes, yo hago lo que hace la mayoría de la gente, montar sus buenos momentos en las redes. ¿Has visto la, pues, cuántos, cuántos fans tienes en, en Facebook? ¿Cuántos amigos tienes? Sí, un poco. No, ¿cuántos? Sí, el resto. Sí, y, mueres, o sea, algo tienes que, la gente te sigue, ¿no? Sí. O no lo ves así, no lo ves así, y lo ves normal. ¿Tienes más amigos que yo, por lo menos? No, en serio, eso que yo hice, hice rap, yo le he metido por ahí a varias. ¿Verdad? Hice una. Pero no tengo tantos amigos. Hoy leí algo que decía, no tengo, yo no tengo enemigos, sino fans, eh, confundidos, confundidas, decía una amiga. Pues, sí, yo pienso que hay gente que lo aprecia a uno real, como todo, ¿no? Aprecia, tengo mucha familia. He tratado de, de hacer mi vida muy, agradable, y, y mantener en, mantener en armonía, pues, mi vida. Trato de ir a todo lo que me invita, pero una vez leí en un libro, o alguien, un poema, no sé, decía, que, que uno debería ir a más fiestas, como ir a, creo que es, pero es que la vez pasada me decías, como que, que tenías un matrimonio en Italia, ¿no? En, en donde, donde te ibas. Es que, o sea, si hasta allá llega que, no, mi mejor amiga de tal lado, mi mejor amiga de tal lado me invitó, o sea, allá. Sí, sí, o sea, soy, me encantan los matrimonios. Sí, 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 Nunca me he casado, pero me encantan. Sigo matrimonios en otros países, trato, o sea. ¿De dónde son todos esos amigos? ¿De dónde vienen? Pues, muchos los he conocido, pues, aquí, lógicamente, en Bogotá, que es mi ciudad. Y viajando, ¿no? Yo viajando, hago muchos amigos, pienso que viajando, se hace amigos también, y, pues, en esta ciudad, entonces, voy y ya hablo con el un, y ustedes me invitan a otro lado. Es como ahí, ¿no? Las redes sociales también ahora, hacen muchos amigos. El gimnasio, estado en la universidad, el colegio. Por donde, por donde vas pasando, vas dejando buenos amigos. Yo, yo me considero, por lo menos, sí, buen amigo, o sea. No, claro que sí, por eso estoy sentado acá. Incluso la vez pasada te decía que, tú siempre como que envías la imagencita, y tal, buen día, toda la vaina. Sí, como que, a veces, pues, obviamente uno no, pues, yo no te respondo, entonces, como que, ¿qué y tal? Sí, me la paso ocupada, o algo, pero, pero pues muy bacano que tú andas ahí como, como al pendiente de los amigos, de mandarle siempre. ¿Cómo fue, por lo menos, tu crianza, en el, en tu crianza, tú pasas por el colegio? Sí, no, no es una personalidad que uno diga, ¿no? En todos los colegios se ve, por lo menos en mi colegio. Ajá. Si había un negro, ¿Ustedes saben? Que si algún día ves, o qué, pues se le recuerda a resto, porque si era el negrito del colegio, ahorita es policía. Sí. Y si era algo así, como, como que sí, muy alegrado, muy bacano, una banda muy bacana. Sí. Entonces son gente que, pues, marcan. En el colegio, pues, sí, fue también, yo creo que igual, yo tuve muy buenos amigos, pasaba muy rico, pues, la pasaba siempre bien, como siempre, como que muy pendiente de las fiestas, de hacer las actividades. No fui el mejor de los estudiantes, no porque no fuera inteligente, porque yo aprendía las cosas, sino que una definitivamente, pues, es muy amiguero, de la ricocha. También mi personalidad ha descubierto que es un poco sanguíneo, es una persona que es, tengo muchas cosas en la cabeza, entonces, como que se me olvida, es trabajando en ese tema. ¿En serio? Sí, organizar una agenda, es saber. ¿Por qué dices que se te olvida? Porque tengo mucho, porque me comprometo demasiado, y hago, trato de hacer muchas cosas, eso lo leí, me gusta leer mucho, siempre me ha gustado leer, y en un libro leí que uno se compromete a veces con muchas cosas, con muchas personas, y quiere acaparar muchas áreas, como dices por ahí, quedó mucha barca, poco aprieta. Entonces, para eso cogí una agenda, entonces, ahora tengo una agenda donde escribo, y las cosas, y los compromisos que tengo, y digamos contigo ahorita que tenía esto, y... ¿Lo anotas cada cuánto sea? Todo diario. 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 Para el diario. Yo mañana... No es como que semanal o algo así, sino diario. Sí. No tanto que tienes que hacer algo en el día. Sí, pues no era así antes, ¿no? Le ponía no era eso. Pero hoy en día, ya, si tú me dices, yo... Ah, pero era por desaplicado, ¿no? Porque se te olvidaran las cosas, era más como por organización. Eso, no era nada organizado ni nada, porque al final después te das cuenta que hubo... Que no, que dices, ay, no, es que ese man es más pilo, lo que pasa es que era... Se concentraba más en las cosas que tenía que hacer. Sí. Porque a mí me... Lo que me tenían que decir, yo lo... Lo captaba de una, a mí no me tenían que repetir las cosas dos, tres veces, sino que como no anotaba como antes, no... No estaba pendiente del control, no sé si te acuerdas que antes era que el control y todo eso. Sí. Entonces, como que llegaba... Llegaba... Llegaba a mi casa a hacer otras cosas, a jugar, a hacer... Y llegaba al colegio y... ¿Cómo así? Eso era para... ¿En serio? Entonces tocaba correr, hacer las vainas, apuntarlo. Y ya hoy en día, pues aprendí, ya te digo, gracias a estos libros que leí. Pero desde... Desde pelado, ¿leías o no? Sí. Siempre me ha gustado leer, yo vengo de... ¿A educadores, no? Sí, para un papel educador y siempre me ha gustado leer, estudiar y leer. Pero leía otras cosas, leía otras cosas. O si estaba, pues, obviamente a tu... O te gustaba, o qué, o cómo... Sí, lo que tenía que leer uno ahí, entonces leía periódicos, leía novelas, ¿sí? ¿Te inculcaron ellos eso? Sí. ¿O siempre los veías leer? Era más porque como uno veía... Yo pienso que yo aprendí eso por lo que observaba a las personas... ¿De seis hermanos? Sí. De seis... Siete contigo. Ah, ya murió. Dos. De todos aprendías, o sea, todos tenían su camino ya también y veías. Tus papás también. ¿Tus hermanos son igual aplicados? ¿O alguno que está así como flojo, no? Oh, yo creo. Todos mis hermanos han sido muy buenos en lo que hacen. O sea, han esforzado así. Realmente los admiro muchísimo. Han logrado cosas impresionantes en su vida y siempre aportaron cosas muy bonitas. Y siguen aportando cosas muy bonitas en la vida mía. Me siento muy orgulloso de mi familia. ¿De seis hermanos? Y pues ahí va uno como encarrilándose. Pienso que nunca es tarde para hacer las cosas y tener... Ya hoy en día como que ya... Todavía me falta, pero me concentro más. Ya mañana... Sí, mañana ya sé. Ya te puedo decir mañana qué voy a hacer. ¿A qué empezaste a hacer eso? ¿Ya te diste cuenta tarde o qué? ¿No te ha gustado leer? Obviamente siempre te ha gustado leer, pero ¿hace cuánto empezaste como a...? Organizarlo. Sí, organizarte o que necesitaste como... Como que dijiste, no, acá tengo que hacer algo y tengo que anotar o... ¿Le leíste eso que uno tenía uno que...? Sí. No, yo pienso que todavía estoy en proceso de formación y me falta mucho camino. ¿A dónde quieres llegar? No, pues... Quiero llegar a ser más feliz, completamente feliz de... De como... Pienso de ser más libre, ¿no? Pienso que nacimos como seres humanos libres y sentirme más libre, sentirme como que más ligero, más tranquilo, pero financieramente también de estar corriendo base, tener una... Pes a una mujer ahí... y... Jajaja. ...todas... cumpliendo esos... Esos están... Esos son temas complicados. No, pues... Jajaja. No, 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 mejor no tocar ese tema. Mejor no toquemos ese tema. Pero, pues, no, no me veo... O sea, yo me... Pues no es que me sienta súper autosuficiente, si ya no es que esté mal, se siente, ¿no? Pero sí me veo, pues, como tranquilo con lo que estoy, o sea, gozo en este momento de mi vida aún de buenos amigos, buena familia, buenos momentos... ¿No idealizas a una mujer? Sí, no, como una relación de pareja, pero está dentro de mis planes. Oh, no. Sí. No, casuntos, vea. Me siento. No, muy bacano. No, pues yo te estaba contando también, pues, que de este proyecto, después de que te dejaste ir así, es bacano que me compartas, pues, pues, te abras así, bacano, bacano que te sientas tan relajado, siento yo que... Sí, me siento. Es como tranquilo, bacano, bacano por dejar esto, esto... Este podcast, pura carreta. Pura carreta. Está patrocinado por Necio. Necio, ah, qué bien. Entonces la polita la vendemos así, en Ojetica, para que la tomen fría, se mantiene más el frío. ¿Ah, sí? Entonces, claro, la Ojetica hace que el frío se mantenga más. ¿Verdad? Entonces se mete el litrico de cerveza, que es la Ojeta, y se la disfruta, pues, ahí. Súper, súper. Las Ojeticas son pintadas a mano. Ajá. Entonces son súper artesanales, o sea... La marimonda. La marimonda. Estuve en el Carnal de Barranquilla. ¿Hace cuánto estuviste? Ya, ya, hace un mes, mes y medio. ¿Qué tal? Muy chévere. ¿Qué pasa? Bueno, es la fiesta más grande de Colombia. Sí, en esta, creo que sí. Y noticias, y al resto del carnaval, o sea, estaba brutal, estaba bien bajando. Súper. Aguanta ir. Toca abrir un necio en Barranquilla. Oiga, sí, no, no, no. No he ido, no he ido. Hay unos sitios lindísimos, ¿sabes? Hay unos sitios, la ciudad está muy bonita, y hay unos sitios, unos lugares muy bacanos, donde necio podría abrir su espacio. Mi esposa, incluso mi esposa y mi cuñada estuvieron hace poquito allá, y sí vieron cosas interesantes. O sea, vale la pena de pronto invertir allá en Barranquilla. La veo, sí. Se ve que obviamente sí está bastante. Sí, está creciendo mucho, y ese carnaval va mucha gente, gente de todo el mundo. Te encuentras gente, bueno, allá puedes hacer amigos, todos los que tú quieras, y va gente de todo el mundo. es una fiesta muy, 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 muy grande, y que genera muchísimos recursos en la ciudad. Sí, sí. Es fabuloso, porque gana mucha gente, comida, que tú lleves, vendes, la gente compra licor, comida, las fiestas. Eso es, es como que todo, o sea, es todo el carnaval, que es movidísimo, ¿no? Son dos semanas, en la hotelería, gana mucha gente. Eso es buenísimo. o sea, costoso irán, cuando es carnaval. Sí, es cariño, o sea, porque es muy bueno, hay cosas que son cariñositas, pero vale la pena, ¿sí? Nosotros nos preparamos con tiempo, esa es otra de las cosas, contamos con unos amigos que nos han ayudado a organizar, porque no es la primera vez que yo voy, pero ya es como la tercera, cuarta vez que voy, entonces como que ya cada vez hacemos las cosas mejores, ¿no? Entonces, conseguimos los palcos con tiempo más económicos para ver los desfiles, conseguimos el tema de la vivienda más económico, los tiquetes, los prácticamente con 13, 4, 5 meses de anterioridad más económicos, entonces en la medida que tú lo planeas de esa manera que sale más económico, la idea es comprar todo con tiempo, con tiempo, sí, sí, total, como todo, porque ya encima pues todo se duplica, se triplica, cuando tú vas a conseguir a buscar las cosas ahí cerca, entonces en eso hemos afianzado, ahorita vamos a ir al petróleo, en Cali, en Cali, nosotros estuvimos en Cali hace dos años, en diciembre, en el, ¿la feria? en Cali, en Cali, nos pegamos tremenda parranda con, ¿con qué? Con el grupo Nietzsche, que, no, muy buenos, o sea, entramos muy como, como que no, pues de pronto, o sea, el día anterior habíamos visto un show de vallenatos también buenísimo, como hasta las tres de la mañana, o sea, y me gusta el vallenato, ¿te gusta el vallenato? me gusta el vallenato, me gusta el vallenato, ¿no vas a ir ahorita a la leyenda de vallenato ahorita? Estuve así como ocho días en unas bodegas aquí, no me acuerdo cómo es que se llaman, pero estuvo Nelson Velásquez, estuvo Miguel Morales, y cerraba allá en Carlos Centeno, buenísimo, me gusta más ese tipo de vallenato, no me gusta el corroncho, o algo así, ¿sí se le llama corroncho, vallenato, tú que tanto no eres tan vallenatero, no, sí me gusta, pero no soy así pues, estudioso, porque sé que hay varios ritmos, que esto es puya, esto es merengue, yo le digo, sí, yo le digo como, sí, como el vallenato, corroncho, así, no me gusta, me gusta más este romanticón, pues soy de Medellín, entonces pues, no sé, de pronto sí, algo que yo también, llegué acá a Bogotá, sí, hace muchos años, cuando yo tenía como, tres años, tal vez me trajeron para acá, para Bogotá, me trajeron, porque no es delicioso, no, no, y, sí, siempre me llamó mucho la decisión, o sea, no sé, porque siempre me ha llamado como la atención, como, como la vida paisa, no sé, me gusta mucho Medellín, voy cada vez que voy a Medellín, me la disfruto el resto, me la disfruto el resto, porque me gusta mucho la cultura que tiene Medellín, obviamente, el haber nacido acá en Bogotá, así me hace ser la persona que pronto soy ahorita, y, y entonces sí, tuvo mucho que, 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 que me trajeron para aquí, para Bogotá, en, en julio voy a Medellín, eso, ¿a qué vas? voy, en, en mayo, voy a ir al Tomorrow, con un sobrino, estamos planeando ir al Tomorrowland, van a ser como un Tomorrow, no me acuerdo, en Medellín, ¿no vas a ir al Jamin ahorita? ¿Al Jamin ahorita? ¿no? No, no sabía, no, un evento grande, ¿no? Y que ahí ahorita es el Estereopigme, aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, sí, el Tomorrowland, ese, en mayo, en Bogotá, en Medellín, ese, estamos planeando ir, y en julio voy a ir a una fiesta, a un evento que me invitaron, y, y estaba planeando, y como estoy tan cerca al Chocó, ir al Chocó, ir a unos días al Chocó, a, a Quibdó, y a otro sitio cercano que quiero ir, en julio, pero también me gusta ir a Medellín, claro, me encanta, y tengo, no, es que viajamos, muy buenos amigos países, sí, sí, no, pues no, yo me considero rolo, o sea, yo, yo, nada, o sea, prácticamente nací aquí, o sea, yo de Medellín no tengo nada, pero, hasta los tres años, sí, pero eso no, no es nada, no es nada, así, como la conciencia, pero, 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 mi papá, mi papá, y allá es mi hermano, chévere, no, Magir, es agradable, tenía dos hermanos, pero, lamentablemente uno murió, así, un hermano tuyo, sí, allá en Medellín, y ahorita me he quedado, sí, 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 y, y no, un hermano, Miguel, sí, ya sé que también, que sí, de pronto llega a ver esto, bacán, ¿ah, sí? severo, severo, pues, nos dé la oportunidad también, como de que le guste, ajá, y viene, que lo que hace su hermano, a lo que se ve, está triunfando, sí, no, está triunfando, no, de pronto no triunfando, pero sí, sí, de pronto como, como que sí, como romper, de pronto muchas cosas, que de pronto uno, de pronto si hubiera nacido allá, hubiera sido de tal forma, ahorita, pues, por la vida que he vivido, pues, vea dónde me tiene, y lo mismo que tú, o sea, me encanta, me encanta lo que está pasando ahorita. Sí, sí, yo también estoy, como dice una amiga, lo mejor está sucediendo, y están sucediendo cosas, bien, increíbles, entre esas, pues, estar acá contigo, hablar, y compartir, con mi compañero de gimnasio, pues, sí, sí, a veces no hacíamos ejercicio, por estar hablando, oiga, sí, de pronto, sí, al principio, yo, yo he sido del gimnasio, muy de, de etapas, o sea, yo, como que voy, seis meses, o sea, yo lo veo así, como en el gimnasio, como que no puedo meterme, completamente, porque salen cosas, ya sea, siempre me estoy moviendo, entonces, la verdad que me salí del gimnasio, también, fue porque, que me tocaba, gran plaza, que me tocaba, centro mayor, claro, entonces, no, ya, como que no tenía tiempo, Dios los hace, y ellos se juntan, sí, no, no, acá no, acá no, acá, pues, hasta ahorita, como que no aprendí a aprender, esas cosas, sí, claro, y ojalá, ojalá, pues, puedan venir amigos, que también, sí, por lo menos, y ahorita, que sé que van a llegar, porque también los invité, un saludo para Andrés, wow, él sabe quién es, y el, el peón empezó, por lo menos, empezó a cantar conmigo, cuando, cuando yo era rapero, y el peón, no, 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 no le gustaba ni siquiera el rap, no le gustaba ni siquiera el rap, y ahí se, si te gusta, no sé, se aventó, o sea, no sé por qué, pero a mí, pues, cantaba rap, y, y, y el parcero, una vez me dice, como que, venga, qué está haciendo, y yo estaba ahí, también, yo pues, escribiendo algo, y él me dijo, vení, ¿por qué no canto una canción? Bueno, pues, en el transmilenio, eso es lo que estaba haciendo, y yo, no, yo, yo era muy, muy introvertido, casi, yo decía, no, no, no puedo, o sea, me da pena, como cantar ahí, se encuentra uno a alguien, o sea, yo era de mentalidad, muy, contesta, contesta ahí, ¿seguro? No, dale, dale, era increíble, que vea, mientras que un otro, así, nada, estamos aquí, de necio, también, la idea es que, la gente que nos está escuchando, pues, también, ir promocionando, pues, también, necio, o sea, yo quiero que necio, que la gente se llegue, y sepa quiénes somos, qué hacemos, o sea, que nos den la oportunidad de atenderlos, bien bacano, tenemos comida, tenemos cerveza, cocteles, nuestros cocteles están deliciosos, unos cocteles de autor, sí, súper bueno, recomendadísimo, pues, yo estoy aquí con el, con el ronroneo, tú estás con la cerveza en, 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 nos dedica, entonces, pues, esa también es la idea de, pues, de todo esto, de todo esto que estoy haciendo, las relaciones sociales son, total, es importante, ahorita, son importantes, que uno, que uno coja a necio, como su, su lugar, para parchar, para estar, para, así es, lo que cuando entré, dije, me encanta este sitio, la segunda vez que vengo, tercera vez que vengo ya, tercera vez que vengo, sí, y me siento, se siente uno, chévere, agradable, tu, tu vibra, el espacio, como tan tranquilo, no, no, sabe lo, lo que está pasando allá afuera aquí, se desconecta, entonces, es un lugar, veo, lo veo así, para compartir, para estar, para traer mis amigos, para sentarme a trabajar, aquí puedo llegar, sí, yo creo que es que no, hacer mis llamadas, leer, y hacer mis cosas acá, sí, de seguro lo voy a hacer así, nosotros, nosotros estamos por lo menos, para que, para que nos conozcan, estamos aquí en la, en necio, o sea, se llama Necio Modelia, tal cual, porque estamos aquí, en la zona rosa de Modelia, sí, ahorita, pues por lo menos, sí, se está viendo mucha rumba, mucho, pues, en la zona, en la noche, sí, o sea, rumba, y los días fuertes, mucha rumba, y la gente busca mucha rumba, pero también a veces, o sea, hay mucha gente que busca un espacio, también, para poder hablar, para poder comer algo, sí, y pues, qué bueno que vengan a Modelia, a Necio, a hacer eso, o sea, que vengan a comer algo, y apachándonos conmigo, y van a hacer mesas, o la idea, pues, que si, pues, es mi idea, o sea, es mi intención. Súper, porque no, no todo el tiempo, uno está, buscando, eh, la, la fiesta, ¿no? Yo digamos, en Modelia, casi no rombeo, no sé por qué, yo, sí, sí, Modelia, o sea, es el sector. Pero yo vivo en el sector, tú sabes que yo vivo aquí cerca, pero como que Modelia. Pero es que tus rumbas son, fuera de, de, de Bogotá, todas. No, pues cuando rombé en Bogotá, yo le decía a un amigo, y acá hay buenos sitios, bueno, aparte de esto que, pero para bailar. Es otro concepto. Otro concepto, pero acá hay unos sitios, no le vamos a hacer publicidad a ellos, diciendo el nombre, pero, pero que, porque yo venía, ¿sabes? con las chicas, el grupo, antes de la pandemia, pronto venía más, porque aquí celebramos mucho los cumpleaños, de, de, de la, de los del grupo, porque tenemos un grupo en el gimnasio, teníamos un grupo que ya está. ¿Dividido, súper dividido? Sí, la pandemia hizo sus estragos ahí, entonces, muchas personas, muchos se, se cambiaron de gimnasio, otros se fueron del país, otros se fueron del sector, entonces, ahorita, pues, realmente, ahí, somos, estamos como dos personas nomás. Grupo de mil. Pero, un grupo, sí, nosotros éramos, casi, teníamos estos sitios de por acá, éramos casi, 15, 20 personas, eh, y, y buscamos este sitio, porque, pues, a todos nos quedaba aquí cerca, ¿sí? Pero ahorita, mi grupo de amigos, aunque vivimos por acá, pero, yo le decía, a los niños, que lo, que lo invité para Alvaro, que va a estar aquí. Va a estar acá el sábado. Alvarito, sí. Bienvenidos. Porque nosotros nos marchamos ahora acá, y, 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 en necio, o sea, es el momento, o sea, porque tenemos, está súper, yo lo veo, y nos, estamos súper cerca de la casa, súper agradable, con buenos amigos, buenos precios, sitios bonitos, seguridad, o sea, la verdad es que uno, hace cosas, como inconsciente, en automático, ¿no? uno a veces hace más vainas, como en automático, entonces sale de su casa, y, y siempre llega al mismo sitio, en automático. Sí, 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 a veces uno como que no, o sea, siempre es algo que, no sé, te encierras en una burbuja, donde ya se vuelve mucha monotonía, donde ya no te quieres abrir a nada más. Exacto, sí, entonces, tú te puedes, yo creo que uno se puede cerrar, a los ojos, y llega al mismo sitio, porque ya hasta, hasta los pies, no, saben cómo, guau. Eso no hace la edad, también. ¿Cómo? Eso no hace la edad. No, no es gente así a todas las edades. ¿Sí? ¿Crees? Sí, pues, hay cosas que se acentúan más con la edad, lógicamente, cosas que, con la edad, pero, pues, uno debería ser más abierto. También es cierto que la ciudad, como que, de, de, la ciudad, la asociación, de, 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 la situación que permea, a, 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 a sentir esa inseguridad. es como que solo voy a donde me siento vivo, donde me siento cómodo. Sí, de tu zona de confort es, es difícil. Es difícil, es difícil. Difícil. Eh, que, también quería, pues, ya, como, terminando, ¿no? Que, me da pena quitarte todo el resto de tiempo. Tus abrazos. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahorita? ¿Qué haces? Eh, ¿en qué vas así como tu vida, ahorita, en este momento? Te hago pa' viajar. ¿Ya te sale? Sí, sí, porque viajas, viajas bastante. Bueno, yo hago un negocio, eh, soy emprendedor, por naturaleza, me encanta el emprendimiento igual que tú, y en este momento estoy haciendo un negocio de redes de mercadeo, Entonces hago redes de mercadeo en una compañía americana, que se llama Anway, de Colombia, y entonces soy empresario de Anway, y me gusta el negocio, comercializamos productos, hacemos redes de personas, de, que también consumen y comercializan los productos, se llaman el networking. ¿Y por dónde te mueves? Por todos lados, o sea, empecé mi negocio en Bogotá, y ya se ha expandido a otras ciudades, a otros países, hasta allá en otros países, que las redes es eso, todos, todo esto es una red, todos, todos estamos en redes, y este negocio nos da la oportunidad de tener, me ha dado la oportunidad. Pero ¿quién te encaminó en eso? O sea, unos amigos. ¿Cómo independiente? No, o sea, es con la empresa. Alguien me invitó, alguien me invitó. Así como tú me estás invitando a esto. Imagínate que una vez me invitaron a mí. Era como venta de como de café, un café que uno la gente se lo tomaba, y mejor dicho, era súper. Sí, hacía de todo. Hacía de todo, sí, pero pues no, nunca como que me llamó la atención, así, se me hace que el rebusque, a veces es difícil, ¿no? O sea, el rebusque, que uno diga, me toca, o sea, por todo lado. Casi no, también manejé, por lo menos camioneta, que una minivan, y no me gustaba como que el andar en, o sea, en el rebusque preferiría, preferiría trabajar como en algo estable, algo como una empresa o algo, donde ya fuera algo fin. Sí. Yo pienso que... Totalmente este modo de fracaso. No, sí, nada es fácil, un amigo me dijo, Mario, nada es fácil, o si no, todo el mundo lo tendría, ¿no? Nada es fácil, nada las cosas que uno son fáciles. Pienso que las redes es una tendencia, es una industria, ya nada, por eso te van a invitar, y te van a seguir invitando. Venga la oportunidad, que te van a seguir invitando, y tus hijos, si tú no entras, tus hijos van a entrar a alguna red. Sí. Sí, 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 y ahorita... Pero es que tú estás en una red, esto es una red, mira, esto es una red, esta manzana es una red, esto es una red. O sea, todo, todo es una red. Tú ya estás en una red, todos estamos en una red. Lo que simplemente, lo que yo hice, es estar en la mejor red, de las redes, y con una industria, una compañía, muy buena, muy firme. A mí también me siguen invitando, pero pues no, eso me invito un amigo, yo hace muchos años, yo siempre quise emprender, ¿no? En el colegio, bueno, no te me preguntan, yo siempre... Sí, que no me respondiste. Sí, yo siempre me movía, siempre me gustaba el comercio, mi mamá también era comercial, como que a mí el comercio, me encantan, y pues por mi personalidad, también pienso que se me ha ayudado a hablar con las personas y a obtener, pues como hacer comercial. También me gusta viajar, las buenas cosas, los buenos sitios, los buenos momentos, y eso cuesta. Entonces cuando tú ves que las cosas cuestan, necesitas cash, pagarlas. Entonces en ese orden de ideas, digo, pues tocas al negocio. Sí, si tú no te mueves, no vendes. No nada. O, o, por como ya se ha expandido tanto, porque creo que eso es, ramifica, ¿no? O sea, tú metes a tantos, tantos metes a tantos, y tú ganas tanto. O sea, por otra gente también gana, o sea, si da, si da eso. Hay muchas formas de ganar, claro, formas de ganar. Es un negocio millonario, un negocio millonario que, que, que no tú no tienes límitos, o sea, la idea es entender, cuando tú entiendes, entiendes y, y ver, que hay mucho dinero de por medio, el que quieras. Yo entré por 500 mil pesos, yo tenía en una época un carro, y en esa época tenía un carro, y ese carro a mí me sacaba la mano. La primera, fue mi primer carro, y yo no sabía que, que, que el carro tenía, cloxta. Tú estudiaste una ingeniería, ¿no? Sí, el sistema. Y tengo una tecnología, recursos energéticos, ¿no? Entonces, yo no tenía idea que el carro, tenía amortiguadores. Entonces, cuando no, ¿y yo qué le pasó? ¿Por qué nunca te interesó, si ahorita que, que entraste, viste la moto, y que preguntaste que, ¿qué era? ¿Qué tal? No tienes tampoco. Ahora sí, pero en esa época, no, yo quería un carro, pero, pero, como que no te llamaba la atención, el profundizar en eso. Exacto, profundizar, era un carro, ya, como hacen las viejas, un carro, pero, lo único que intentaba era el color. No, hoy en día conozco mujeres que, que saben más de, de carros que yo, total. Y yo no sé, quería un carro, pero yo, cada manubio, cuatro llantos, ya. es cuando me dijeron, no, es que, ¿qué le pasó a mi carro? No, que los amortiguaron, era el segundo, que los amortiguaron, y yo, ¿qué es eso? No, mayo, los amortiguadores, y nadie, Dios mío. ¿Qué carro era? Un Mazda, 323, HS, divino, mi carro. Lindo, lindo, Mazda 323, Mazda 323, subo mi hermano, fue el primer carro de mi hermano, un HS, cuatro puerticas, lindo, ese carro, no. Y yo, ya de mecánica, nada de eso sabía. Entonces, yo quería, cuando me presentan a mí el negocio, y yo, ay, buenísimo, porque yo quiero tener, esa, eso, lo que yo me gané ahí, para esos gastos de carros, que yo, antes de no tener negocio, me tocaba de mi sueldo, yo trabajaba, yo era empleado, entonces, me descuadraba mi presupuesto, todo el, eh, tal amortiguador, no, cuánto es, yo, ay, y a los, no, que la llanta, y cuánto, yo quería, y dije, bueno, listo, voy a hacer este negocio, para tener, ¿qué te molestaban los amortiguadores, y todo eso? Porque esos carros son muy guerreros, o sea, esos carros, yo me acuerdo que con mi hermano, aprendimos en ese carrito, no, el carrito muy bueno, para que, o sea, ese carrito, nunca nos dejó botados, viajábamos, y todo, y nunca, o sea, nunca, pero, pero, sí, 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 ¿qué vuelo era? ¿qué vuelo era? No, 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 ¿tienes carro ahorita? No, no, ahorita no tengo carro, ahora ando en bicicleta, ah, te gusta muchísimo la bicicleta, por el gimnasio, me, 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 me despide, y pues, donde vivo, mis amigos tienen carro, entonces, eh, mis familias, mis hermanos, todo el mundo tiene carro, entonces, como que, digo, pues, ¿para qué otro carro más? Sí, es que no es necesidad, o sea, tampoco es como que, de interés, ay, yo me volví como ecológico, me volví, tienes esa forma de ser así, sí, como más ecológico, me encantan los carros, pero no me gusta verlos todos, digamos, en pandemia me encantaba ver la ciudad sin carro, me gusta, no me gusta, me gusta ver los carros, ¿ves? pero no me gusta ver las calles llenas de carro, ok, es estresado, sí, 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 tú en un carro, yo digo, bueno, por lo menos yo hago, no va a cambiar el mundo, pero por lo menos yo no tengo carro, claro, me gusta la comodidad, cuando salgo de viaje, pero bueno, para eso están mis amigos, o sea, hiciste el curso, todo a la vuelta, todo, sí, todo lo tengo al día, faltaste para la clase de amortiguador, la clase de mecánica, es que yo ayer me encontré con el que me dio el curso, y él fue, él me dio una clase, la segunda clase, y lo estaba esperando para la tercera y nada, que llegaba, y yo cogí el carro y me fui, y cuando él me llama me dice, ¿qué pasó? ¿por qué no me esperó? y yo, no, usted no llegaba, yo me fui, y entonces mañana te demoré, no, yo ya no necesito, yo ya sé manejar, están despedidos, de una, entonces, por eso no llegué a la clase de mecánica, entonces por eso no sabía, la muerte, hubo muchas cosas del carro que empezaron a fallar, y eso dañó mi presupuesto, el tema es ese, yo quería hacer un negocio, cuando me hablan de este negocio, yo digo, bueno, ese negocio me va a servir para eso, esa plática, ese dinero extra, porque yo tenía mi empleo, a mi ingreso, ¿qué hacías antes? yo trabajé para el estado, trabajaba en una empresa del estado, en una empresa del estado, y, y bueno, me iba bien, entonces dije, bueno, pero, pero después me di cuenta que había más, había más cosas, pero fuera de eso, o sea, no te encaminaste tampoco por algo así, político o algo así, o sea, si te ha gustado, o por qué, me gustaba en ese momento, pero, pero después empecé a ver, escuchar a esta gente, asociarme con otras personas, que eso, por eso es también importante la asociación, creo yo, y escuchar otra, me abrí, salí a mi zona de confort, y me di la oportunidad de escuchar otros estilos de vida, que no cualquiera suelta, ganabas bien, me imagino, o sea, sí, 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 porque no cualquiera se ponía aventura, exacto, porque era un camino completamente, y cierto, y yo se lo sabía, exacto, pero pues, me llené de confianza, me llené, como que uno, uno se encuentra, no, así como nos encontramos tú y yo en el gimnasio, el universo conspira, y creo en eso, y se dieron las cosas, y no, esto es lo mío, y no, esto me encanta, esto me encanta, y bueno, ya, esa es la historia, pero si es una oportunidad muy grande, y estoy ahí caminando, lo estoy haciendo, y también bien influenciado la persona que te metió, o sea, la vio con toda contigo, o sea, porque si hay mucha gente que no cree en el negocio, o sea, así como no es, yo pensé que tú te, o, hacías lo que haces, pero diferente, tú vendes todo lo que es relacionado con dietas y proteína, o sea, ese es un área de nuestro negocio, que la dan en nutrición, pero pues, el negocio es mucho más que eso, nosotros, solo hemos hablado de esa parte, por el gimnasio, de los suplementos, las cosas que yo tomo, pero el negocio es mucho más grande, detrás de, de esa proteína que tú tomaste alguna vez, detrás de, es buena, o sea, claro, detrás de eso hay un negocio impresionante, impresionante, miles, y miles de dólares, o sea, ¿y cómo te pueden contactar a ti? Ah, por este, mi celular, 311-759-83, o me busquen en redes sociales, Carlos Marino Mayo Castro, ahí estoy, y sí, yo amo este negocio, y me encanta, me encanta hacerlo, y me da una oportunidad de tener tiempo libre, no, pues si no nos hubieras acá, yo sé que sí, o sea, yo sé que mucha gente me va a decir que no, pues porque no, el tiempo no le da, o sea, no, porque no puede venir a la hora que, pues yo, obviamente, yo también tengo que ahorita empezar a laborar acá, entonces, tengo que buscar la manera, pues, de ser flexible con ellos, pues que ojalá los invitados que vengan, verdad, pues puedan venir hasta ahora, o sea, para mí sería genial, estamos grabando hoy 20 de marzo, wow, a las, por las 2 de la tarde, 2 y 10, entonces, sí, sí, por ahí, por la mañana, porque pues ya por la tarde, tengo que meterla con todo aquí, en necio, que por lo, o sea, que vengan y se echen la pasadita, el proyecto se va a llamar podcast, o pura carreta podcast, me tocó ponerle el podcast al principio, porque pues ya había otro, así igual, y no queríamos cambiar el nombre, porque es, en realidad mucho, lo que es también necio, que es echar aquí pura carreta, y gracias a, por caerle a pura carreta, gracias, al podcast, bacano, Carlos y Severo, ojalá lo pueda tener aquí, después, después, cuando tengas tiempito, te pasas, ya me, ya soy amigo, fan de, necio, siempre he sido fan tuyo, amigo tuyo, y no, en serio, me gusta el sitio, y, y en lo que yo pueda aportarte, y traer mis amigos, y llevar, y, y crecer, que ahí nos ayudamos, yo creo en ese capitalismo solidario, donde, nos ayudamos a los otros, nos ayudamos todos, y echamos para adelante, construyendo sueños, construyendo historias, y rico, rico, que, que hayas pensado en mí, y estar aquí, en la oportunidad, y conocer un sitio, muy agradable, las personas que van a estar, yo, de cierta manera, en ese grupo, yo, yo no soy famoso, como tú dices, no, Carlitos, pero para mí, o sea, obviamente no famoso, pero si eres una persona, de pronto, es muy influyente, en, pues, en las demás personas, ¿no? ¿Crees que no? Sí, bueno, sí, sí, gracias, de cierta manera, todos influimos, en persona, a veces no nos damos cuenta, pero ese es un don, y una potencial, que tenemos, absolutamente todos, ¿sí? Y, y no, todo el mundo lo aprovecha, y no lo aprovecha, y tú, como padre de familia, tú eres, o sea, de dos niñas, ¿ves? Entonces ellas, tú eres el héroe de ellas, esposas, ellas están viéndote allá, ¿ves? Tú también eres influente, no, 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 pues, más que esto, de verdad, es que la gente venga, y nos eche el apoyo, que vengan a necio, y vengan a parchar, claro, ¿me interesa más eso? Ay, se vino el agua, ¿en serio? Bueno, rico, rico que llueva, nosotros nos despedimos, ay, amigo, no, no, yo, muchas gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.